Vos lo cúbicos todo le permita, sobre todo caso pueden ya estragos ningún recibo, vio flojo, voy a hablar de tatuajes, se capturó a tres, porque a mi me encantan los tatuajes, es más, engorroso tatuajes, me encantan las tatuajes, seguro que a muchos de vosotros os encantan también, es más, seguro que a muchos de vosotros les encanta, pero no os habéis hecho ninguna casa, porque sois menores de edad, porque nos da mucho miedo, porque no tenéis dinero, porque una persona muy relativa, porque los zapatos de salón, los ojos por la boca, De acuerdo, que decir algo mule, Xavi, si queréis haceros un tapón, no penséis en círculos, salga más barato, hacer no, los tatuajes están ahí, para toda la vida en Madrid, los vas a tener ahí siempre, y si aún tenéis pensado decir, bueno da igual, es que un colega que nacemos maratón, no hubo error, como centros de votos, dos totalmente, cierto, empezamos, porque desde siempre me han gustado los tatuajes, y yo quería actuar la cría, son de termostatos, una en Caracas, pero lo que pasa, es que acabé con de 18 años, sus padres estamos a pasar, antiguas, si chicos, muchos de vosotros habéis pensado, te estás volviendo loco Tows, deja de hacer vlogs, que se te está yendo, de las manos, pero no chicos, yo no me he vuelto loco, simplemente estoy contándoos, lo que Youtube entiende que son mis vlogs, porque esto que os estoy diciendo, es la transcripción interactiva, del vlog 12, si realmente yo hiciera lo que me dijera de Youtube, realmente estaría loco, bueno ya lo estoy, pero bueno, Youtube se debe pensar, de que soy un gilipollas o algo, porque con lo que me está poniendo, así que nada chicos, este vídeo simplemente era, para hacer una parodia, la transcripción interactiva, y todos aquellos, que no sabéis lo que es, es ese botón, que hay debajo de los vídeos, que se llama transcripción interactiva, que si lo activáis, podréis ver, que aunque alguien esté contando algo, o soberanamente serio, va a parecer que está contando una gilipollez, también podéis activar los subtítulos, así que nada chicos, para todos aquellos que no conocíais esto, ya tenéis una razón, para volver a ver todos mis vlogs, y reíros de lo que dice Youtube, que digo, así que nada chicos, espero que os haya gustado el vídeo, y venga hasta luego.